Seguimos aquí, dijimos que íbamos a hablar un poquitito de política y la noticia del día es que Maza bajó su candidatura a presidente de la nación y va a encabezar la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos. Ese frente que va a constituir junto a Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y que ha reunido una masa crítica muy importante y que lo está haciendo muy competitivo. Entiendo que esto lo refuerza y creo que tiene más incidencia en el electorado que la propia presencia de Pichetto en la fórmula de Mauricio Macri. Voy a decir lo que pienso porque he escuchado ayer que Carlos Pañi, que evidentemente está dentro de la burbuja del gobierno y toda la lógica es esa, dice que alguien le dijo que la presencia de Pichetto junto a Macri era como una representación del futuro. En cambio, el corrimiento de Sergio Maza al lado de Alberto Fernández y de Cristina era como ir al pasado. Son construcciones que se hacen por simpatía, pero que no tienen fundamento. No digo que la que voy a decir yo tiene mucho fundamento, pero voy a darle por lo menos un par de elementos. Si hay alguien viejo en la política no es Sergio Maza, es Miguel Ángel Pichetto. Si hay alguien encaramado en los rincones oscuros de las trenzas, las roscas y la vieja política es Miguel Ángel Pichetto. ¿Que eso tiene un valor? Sí, lo tiene. Es un rosquero que tiene un valor. No es un hombre al que se le reconozca autonomía, ni representación social, ni mucho futuro político. En cambio, del otro lado es un muchacho que en un momento rompe con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la enfrenta, intenta por su camino, no le alcanza, se va desinflando y decide, desde una posición que él dice autonómica, veremos, volver a una alianza. Evidentemente, lo que está tratando de construir es una mayoría para derrotar al gobierno de Mauricio Macri. Da la impresión de que tiene que ver mucho más con el futuro y va a estar en mejores condiciones de competir en 2023 Sergio Maza que Miguel Ángel Pichetto. Pero, por otro lado, se da un fenómeno distinto. Sergio Maza se dice a sí mismo, por lo menos al margen de sus orígenes, que es peronista. Y va a un frente donde la preeminencia del peronismo es absoluta. Pero, del otro lado, si lo que hay son átomos sueltos del peronismo, Frigerio, hay varios, Monzó, en fin, hay varios que están ahí con el gobierno, ahora no recuerdo todos los nombres, pero habrá 10 o 12 tipos importantes. Santilli, bueno, pero va como vicepresidente de la nación. Es decir, que el que esté votando a Macri va a estar votando a un potencial presidente peronista también. Porque es el que lo va a reemplazar en caso de que esté ausente el presidente. Sea por viaje, sea por enfermedad, y esperemos que no sea por una cosa más grave. Ahora, a ese electorado le puede alcanzar o no alcanzar, le puede alcanzar o no alcanzar, las últimas declaraciones, las del último mes y medio de Pichetto, donde, francamente, es un hombre de derecha. Y eso, bueno, pasó la lección. Pero también le pueden desconfiar. Creo que el efecto Pichetto no se materializó en las elecciones del domingo pasado, que era el momento de mayor auge donde los mercados respaldaban a Pichetto. Y me parece, entonces, que hay visiones que son absolutamente antojadizas en cuanto se mide a un lado de la grieta o se mide a otro lado de la grieta. Así que, bueno, es la noticia del día. Masa va a encabezar la lista de diputados. Otra cosita que me gustaría decir respecto de estos lados de la grieta, de estos lados de la grieta, es cómo se mide distinto una cosa dicha de un lado que dicha del otro. Dadi Brieva, que otro, que como Mempo Giardinelli dicen cosas que vayas a ver, las dicen ellos, pero que en realidad Dadi Brieva no tiene, no es muy significativo. Sin embargo, como ha dicho que había que hacer una conadep del periodismo, le han sacudido por todos lados. Y la verdad, Daniel, si vos sos periodista y no tenés nada para esconder, siempre has sido fiel a tu estilo, a tu pensamiento y a tus principios, la verdad que es algo que podrías haberlo pasado por alto porque no tiene ningún tipo de significación, independientemente de que Dadi Brieva no debería ser tan irrespetuoso y mal educado con lo que fue una institución extraordinaria de la democracia argentina, como la Conadep, que investigó nada menos que crímenes de lesa humanidad. De manera que manosear esta institución que cumplió un rol histórico en la Argentina, que fue prestigio ante el mundo, manosear esta institución para hablar de una conadep del periodismo, no lo debería ser. Pero no es grave. En definitiva, es alguien que puede decir lo que quiere, no va a tener responsabilidades de Estado, no es un dirigente político, no es candidato absolutamente a nada. Sin embargo, anoche, Darío Lopérfido dijo algo mucho más grave y que pasó prácticamente inadvertido por todo el mundo porque no tiene mayor importancia. Él dijo, frente a una pregunta de, no sé si lo recuerdo bien el nombre, Diego Seiman, en el programa de La Nación Más, le preguntaba, bueno, la última pregunta dice, en un ballotage, ¿votarías a Macri o a Cristina? No, a Macri dice, entre la gripe y el cáncer, me quedo con la gripe. Es decir, habría dos males, Macri sería apenas una gripe y el otro sector sería un cáncer. La verdad que esto sí es grave porque él es un dirigente político, va a ser candidato en las próximas elecciones, va a resolver qué candidatura tiene en los próximos días antes de este sábado donde cierran las candidaturas, y está diciendo que si se reuniera una mayoría de un lado, que es el antitético con su pensamiento, eso sería un cáncer. El pensamiento autoritario y antidemocrático es total. ¿Por qué? Porque decir, al cáncer lo combatís, al cáncer lo extirpás, pero a una mayoría democrática que circunstancialmente se pudiera constituir como se constituyó con Macri, nosotros nunca dijimos que había que voltear al gobierno de Macri, que había que extirpar al gobierno de Macri, simplemente hemos visto que el pueblo argentino le dio un crédito al gobierno de Macri, el gobierno de Macri fracasó y los datos son absolutamente objetivos. Pero nunca se nos ocurriría decir que un gobierno legítimamente elegido por el pueblo argentino puede hacer un cáncer. Eso es un verdadero horror y debió merecer el repudio de todo el periodismo que, lamentablemente, lo han pasado por alto. No así lo de Dadi Brieva. No quería dejar de decir esto porque me parece que es un elemento muy importante. El dirigente Eduardo Dualde dice que la precandidatura de Pichetto fue un manotazo de ahogado. Es decir, un Macri que se veía derrotado, de pronto saca de la galera un candidato que le permite destruir Alternativa Federal. Pero tenemos ahí dos grandes bloques. Los encuestadores están diciendo mayoritariamente que la elección se polariza. Pero eso es hasta el día de hoy. En realidad la campaña empieza el día domingo. Y hay que ver, una vez que la pelota empieza a rodar, cómo se mueven los equipos. Hasta aquí el tercer espacio no logra constituirse con la potencia que nosotros desearíamos, por lo menos que yo desearía. Pero no dudo de que la fórmula Roberto Lavaña de Juan Manuel Urtubey va a tener una performance superior a la que le están dando los números actualmente. Porque hasta aquí viene básicamente en silencio, sin hacer muchas declaraciones, sin hacer campaña. Y entiendo que la presencia de un hombre como Roberto Lavaña, que es un hombre educado, que es un hombre medido, pero que es un hombre con experiencia y que tiene la posibilidad de administrar la crisis profunda que va a dejar Macri en la Argentina, la crisis tremenda que va a dejar, me parece que mucha gente va a empezar a orientar su mirada hacia Roberto Lavaña. Y no sea cosa que Roberto Lavaña termine desplazando a Macri del segundo lugar. Por otro lado, y dato que no es menor, el Fondo Monetario Internacional está habilitando una nueva cuota a favor de la campaña de Mauricio Macri, porque de esa plata no hay nada, se gasta toda en campaña, o mayoritariamente, casi en su totalidad, en campaña, con la finalidad de que Macri mantenga estable el dólar, con dólares que vienen del Fondo Monetario Internacional, como si esos dólares después no hubiera que devolverlos. Pero lógicamente esos dólares los va a devolver el pueblo argentino con sangre, sudor y lágrimas. No los va a devolver la élite que se beneficia de las políticas de Mauricio Macri. Entonces, ahí tenemos también datitos de la realidad. El Fondo Monetario Internacional interviene a través de la mano de Donald Trump. El Fondo Monetario Internacional se llama así, pero es un fondo monetario donde los Estados Unidos tienen sometidos a un conjunto de socios menores allí adentro, porque el que corta el bacalao son los Estados Unidos. Por eso el Fondo Monetario Internacional no hay que ser antiimperialista ni antinorteamericano. Simplemente el Fondo Monetario Internacional no se puede manejar sobre la base de las necesidades geopolíticas de Estados Unidos. Como Donald Trump quiere avanzar sobre el petróleo venezolano y necesita aislar a Venezuela y tratar de que esa economía se quiebre y que ese poder político interno se quiebre, al margen de cómo califiquemos a ese poder político, pero esta es la necesidad geopolítica de los Estados Unidos, necesita que en Argentina se mantenga un gobierno total y absolutamente alineado con Donald Trump. Y le invierte una cantidad de dinero para sostener el tipo de cambio porque a partir de allí se entiende que las posibilidades de Mauricio Macri van a crecer. Esto es realmente vergonzoso porque esos fondos debieron destinarse al desarrollo económico, productivo, generador de trabajo en la República Argentina. Sí, totalmente de acuerdo. Te agregaba a ese panorama de ajedrez que estabas planteando a nivel mundial en torno al papel del dólar y de Donald Trump. Qué oscuro todo este movimiento en el Golfo Pérsico. Qué preocupante esta movilización de tropas en ese lugar tan caliente. Y bueno, la verdad que todo es muy oscuro, como que se estuviera preparando algo complicado. Sí, las señales de Donald Trump al movilizar mil soldados más en la zona caliente de Irán es como que está preparando... Son tambores de guerra. Vamos a ver, esperemos que no llegue.